¿Qué tal? Bienvenidos. Recién mencionaba a Pablo Dugan la locura política que hay con los medios de comunicación, eso que hacían con Cristina Fernández, Alberto Fernández y el reposicionamiento que están intentando de Macri, como si ya no les gustara a Rodríguez la reta que en determinado momento pareció que había empezado a ser mimado por el periodismo de la derecha enloquecida de la República Argentina. Hay un estado demencial, pero no me voy a referir tanto a lo político como a lo que es el daño que se está haciendo con respecto a la cuarentena y a la forma en que la Argentina, de una manera ejemplar en todo el mundo, que el mundo aplaude, está llevando a cabo ahora que estamos ante la inminente resolución de la continuidad de la cuarentena con algunos cambios que se van a producir el próximo domingo. La lucha, a veces sutil, antes era sutil, ahora ya es desembozada, es tremenda, porque juegan con lo de la economía, hablan de lo que se está invirtiendo por parte del Estado, mucho de lo que el Estado pone, después lo vamos a ver, volverá, porque es dinero que se le pone en el bolsillo a la gente, que se consume y que por lo tanto tiene retorno. No es un dinero que se dilapida, que se evapora, que se va a cualquier parte. Le he pedido a la gente del CEPA una investigación al respecto para ver cuánto de ese dinero que está poniendo el Estado finalmente vuelve. De repente puede volver todavía más. Pero a lo que me quiero referir es al tema de la cuarentena. Hoy Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo algo que resultaba emocionante. Ya en el título me acerqué al televisor, en ese momento no tenía la posibilidad de escucharlo, porque me parece que decir que le estamos ganando a la muerte no es poca cosa. Afortunadamente ganamos este tiempo, le ganamos este tiempo, yo digo a la muerte, porque es verdad que donde la pandemia se inició antes de dar tiempo para alguna preparación ha sido una catástrofe. Y eso es gracias exclusivamente a las medidas preventivas, a la única vacuna que tenemos, que es que la gente se quede en su casa, el distanciamiento social. Bueno, esto es lo que se intenta, decir que nos va bien, pero que para que esto continúe tenemos que seguir en esta inercia de entender la cuarentena, que no lo quieren hacer aquellos que simplemente quieren sembrar el odio y la desaprobación del gobierno, pero se equivocan porque la gente ha reaccionado de la mejor manera, incluso los no votantes de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, ven con buenos ojos lo que está sucediendo. Pero caramba, el Financial Times hoy escribe una nota de apoyo desde Alemania, desde España. Se ve con muy buenos ojos lo que aquí se está haciendo. Cuando Kicillof dice, le estamos ganando a la muerte, es muy fácil demostrarlo. Miren lo que es Brasil, miren lo que es el Amazonas. Esta es la muerte. Esto es tener a alguien que está conduciendo el país de una manera absolutamente alocada. Estamos hablando de Bolsonaro. ¿A usted le parece que la Argentina puede llegar a esta situación? Ya no. Tenemos la sensación de que esto no va a ocurrir, que no nos va a suceder. Miren lo que es el caso de Brasil. Fosas comunes donde están enterrando a la gente. Esto no es la primera vez que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Miren lo que sucede en San Pablo. Vamos a irnos por un momento nada más a San Pablo para ver las condiciones en las que están trabajando en estos momentos. No es protección, proteger lo mínimo posible. Es una improvisación. Estas personas están, además de correr riesgo, se están contaminadas, pueden ser, si están contaminadas, un agente de contaminación. Ilegal, antiético y una cosa que es inaceitable en el siglo XXI. Es inaceitable lo que hace Bolsonaro. Miren cuáles son las condiciones en las que a veces se tiene que hacer el trabajo. Y finalmente, los números de Brasil. 49.492 infectados, fallecidos 3.300. Más muertos que casos confirmados en la Argentina, aunque todavía no tenemos el dato de hoy. Pero el mismo número de contagiados en Argentina es el número de muertos que hay en Brasil. Es una situación absolutamente desesperante. Debemos decir, además, que Brasil vive otro motivo de locura. Porque el famoso Moro, el juez Sergio Moro, ha presentado renuncia. Moro es un tipo digno de Comodoro Pi de Buenos Aires. Es el que inventó todo contra Lulo. Un desvergonzado que llegó al gobierno. Mientras era un gobierno de derecha, le estaba encantado. Mientras era de los medios que apoyaban a Bolsonaro muy bien. Pero ahora, hombre de O Globo, como es él, empezó a buscar alguna excusa. Y ya hacía días que se venía hablando de cuánto quería irse. Encontró un pretexto que echaron o quieren echar al jefe de la Policía Federal. ¿Qué hace el jefe de la Policía Federal? Está investigando a los hijitos de Bolsonaro, que son unos corruptos de cuarta, que estaban desviando fondos, recursos que tenían que ver con el COVID-19. Aunque a usted le parezca mentira. Y hoy Moro presentó la renuncia al gobierno de Bolsonaro. Y esto, por supuesto, hace más patente todavía la crisis que hay en Brasil. Pero no es solo Brasil el que vive en el mundo del disparate. Los Estados Unidos, justamente por tener un presidente de las características de Bolsonaro, que allá se llama Trump, tiene esta situación. Mírelo el número de contagiados. Los Estados Unidos, rápidamente, quizás mañana, están llegando al millón. Y han muerto casi 50.000 personas, 47.900. Es una situación de verdadera locura, que nosotros ya le habíamos mostrado. Como las fosas en el Amazonas y en tantos lugares de Brasil, se acuerda de las fosas comunes. Bueno, siguen entrando cadáveres a las fosas comunes de una pequeña isla frente al Bronx. Esto es lo que le habíamos mostrado de los Estados Unidos. Mientras tanto, se da esa locura que hacer la quisimos mostrar y que no se pudo apreciar de la mejor manera en Denver. La gente loca de la derecha, en buena parte del mundo, han perdido la cabeza. Llevado por estos medios de comunicación que recién se mencionaban en el diario. En todas partes existen y arrastran a la gente a un estado absolutamente demencial. Han perdido la cabeza. Quiero mostrar otra vez, porque ayer no se veía lo que discutían, en Denver, lugar de maíz, de trigo, lugar muy de derecha, de blancos, de 80 y pico por ciento de blancos, apenas 3 por ciento de negro. Imagínense lo que es ser negro y vivir en el estado de Colorado. Y ahí en Denver, los médicos salen a decir, estamos con muchísimos problemas y no nos atienden. Cuando ellos salen a decirlo, se paran con las enormes camionetas rurales, los habitantes de las afueras de Denver y miren lo que ocurre. ¡No, no, 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 no! Bueno, es así, es una derecha mundial, porque esto sucede en Denver, pero lo hemos tenido aquí en múltiples ocasiones. Yo recuerdo especialmente a esa señora que decía, yo no habés toqué un pobre. Y lo pasamos en alguna ocasión. Porque verdaderamente están con la cabeza a la miseria. Para proceder de esta forma contra médicos que están salvando vidas, como les decía uno de los médicos, era una discusión en la que el médico le dice, nosotros estamos salvando vidas. Y no sé a qué se refería el desgraciado que le respondía, yo también estoy salvando vidas. Pero cuidado, en la ciudad de Buenos Aires hoy hubo una manifestación del Borda, que no se va a ver en ningún lado temas que hacen a cierto tipo de protecciones y demás. Queremos mostrarle lo que hoy ocurría en el Borda y que va a suceder de nuevo y pedirle a las autoridades de la ciudad que lleven los insumos necesarios para que se pueda hacer el trabajo como corresponde. Hoy, desafiando todo, incluido la cuarentena, no tuvieron más remedio que hacer visible la situación por la que están atravesando. Ojo, hay que tratar a todos los hospitales, a todos los nosocomios de la misma manera. Hay que comportarse igual y no desatender porque sea el Borda. Me parece una situación demasiado injusta. Mire lo que pasa cuando no hay insumos. ¿Por qué la gente se muere? ¿Y por qué también los trabajadores de la salud, como esos que estaban allí, muchísimas veces asumen dificultades? Les voy a mostrar el cuadro de una mujer. En Cataluña la vieron ayer que ha trabajado 10 horas y se va quitando las cosas con las que ha trabajado. Mire esta escena para que usted sepa qué es la falta de insumos. No es que sea mi tallo, pero al menos me protege más que las batas que hemos llevado hasta ahora. Y después de 10 horas nos podemos quitar las cosas. Es muy agobiante quitar 10 horas así. Nos tenemos que poner los apósitos porque si no haríamos úlceras y aún así se me han hecho alguna herida. Así acabas el turno después de 10 horas. Hacemos bien cuando salimos al balcón y los aplaudimos y los alentamos. Hacemos bien cuando los respetamos. Hace bien el gobierno cuando dice vamos a ofrecerles un estímulo para esta tarea heroica que hacen. Que aquí, porque hubo mayor prevención, no ha sido tan grave como en otros sitios. En Italia murieron más de 100 médicos porque todo los tomó como las olas de un tsunami que se vienen encima y los capturaron cuando aún no existía la mínima experiencia y se murieron más de 100 profesionales. Estamos llevándola bien, pero hay que pensar que la cuarentena que será anunciada el próximo domingo es un estado de inercia que no podemos romper. Hagámonos una composición de lugar porque aparece cada tipo por televisión, francamente, y los títulos de los diarios y los economistas y que la economía esto y la economía lo otro. Pero, ¿a usted le parece que el lunes podemos salir todos otra vez millones de personas, por ejemplo, en Buenos Aires? ¿Usted cree que no va a suceder nada teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo, lo que ocurre en Manhattan? 15.000 muertos, nada más que en la isla de Manhattan. Es atroz. Por lo tanto, esto que está diciendo Jorge Aliaga, un hombre del CONICET, es muy importante, es muy alentador, pero también tiene que ser el ejemplo del que tenemos que aferrarnos para seguir haciendo las cosas bien y respetar la medida que el próximo domingo sea anunciada. Siguen pasando los días, se siguen incorporando laboratorios a testear, sigue subiendo la cantidad de testeos que se hacen, pero no sube en proporción la cantidad de casos positivos. Todos los días hay más o menos entre 80 y 100, 120 casos nuevos, en lugar de estar multiplicándose cada tantos días, que es algo que uno hubiera esperado desde el crecimiento comercial. Eso es lo que estamos haciendo bien. ¿Por qué quieren terminar con la cuarentena? ¿Por qué la atacan? Sabiendo que sería fatal, que sería tremendo. Lo hacen porque saben que el gobierno va a continuar procediendo de la misma manera. Es decir, espero que no sea de otra porque no se puede arriesgar a romper todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha cuidado. Cuando Kicillof dice, le hemos ganado la muerte, está diciendo una cosa muy importante, muy valiosa. O sea, menos de 160 muertos, mientras en otros lugares los contamos por miles, por decenas de miles, y un mal día, ya en el mundo ocurre, los contaremos por cientos de miles. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Alfredo Zayat, charlando con Gustavo Silvestre, hacía una radiografía muy interesante sobre por qué van contra la cuarentena. ¿Qué es lo que sucede? Que los grupos económicos más concentrados no les importa la vida de los trabajadores, o sea, y de la población más vulnerable. Entonces, solamente están pensando en su tasa de ganancia, en su rentabilidad, y por consciente dicen, bueno, cuántos se tienen que morir que se mueran. No tienen ninguna importancia, mientras que ellos puedan seguir facturando, y además, no solo facturando, sino manteniendo sus tasas de ganancias elevadas. ¿Usted se acuerda de aquel que había sido concejal cordobés y decía, si mueren 4 o 5 millones, si nos los sacamos de encima, mejor? La derecha puede pensar de esa forma. Son atroces. En cualquier parte del mundo, no es una cuestión solamente de lo que sucede en la Argentina con personajes de esa naturaleza. Yo quiero compartir con ustedes ahora la presencia definitiva de la locura, que es esta internacional neoliberal del mundo. Como estaba la internacional socialista, ahora tenemos una encabezada por Vargas Llosa, uno de los hombres que más se entregó por una cuestión de pertenencia, de deseo social, de origen complicado, pero que ahora a él lo tiene saludando a algún rey, saludando a algún presidente, cenando en los grandes hoteles, y él cree que eso es el mundo, y no aquel que habitaba cuando escribía novelas, ciertamente deliciosas, pero que tenían un sesgo muy distinto a como piensa ahora. Mire el documento que han sacado. Los firmantes son, para empezar, Vargas Llosa y Mauricio Macri. Creo que Macri quedó en el tercer lugar. Vamos a leer primero qué es lo que dice. ¿Nos podemos aproximar un poco más para que la gente lo vea mejor? A ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo. Está hablando directamente de la Argentina, porque Nicaragua, Cuba y Venezuela, que son mencionados, no son otra cosa que la continuidad de lo que siempre han dicho. Así que está hablando de la Argentina. Queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades. La libertad, por ejemplo, de tránsito, que ha costado mucho conseguir. Rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad. ¿Cuál es el autoritarismo? Entre el ogro filantrópico, que viene a ser el gobierno argentino, así se permite llamarlo Vargas Llosa con Macri, y la muerte. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son? Bueno, ahí están algunos de los nombres. Vargas Llosa, Mauricio Macri, Alejandro Remers, empresario argentino, Patricia Bullrich, Marco Zaghini, Roberto Kachanovski. En fin, es una lista de tantos nombres que no llaman la atención. Es verdad que uno dice, ¿por qué se atreven? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están denunciando? ¿Para dónde quieren ir? ¿Qué es lo que tironean? Porque están asustados, dado que el mundo se da cuenta de la salvajada que es el capitalismo, el mundo neoliberal. Y entonces dicen, ojo, que después de esto, quién sabe dónde quedamos posicionados. Y por eso lo combaten. Recuerde, ya lo hicimos, pero vale la pena, el diálogo entre Vargas Llosa, cobrando muy bien, por supuesto, viniendo a entrevistar a Macri, en esta pregunta no periodística, por cierto, a la que Macri responde como para dar cuenta de que es un desvergonzado cuando en esta situación le sale el cruce a este gobierno porque se pone envidioso de la relación que Rodríguez Larreta ha conseguido tener en este caso. Y a través de, mire lo que dice Infobae, lo tenemos, es muy interesante, antes de ver esa parte de la entrevista. Porque dicho por Pravda de Moscú es una cosa, pero que Infobae señale como Macri quiere posicionarse otra vez, no, esto es otra cosa, vamos a mostrarla igual. Dejala si querés. Ahí está. ¿Quién es Vargas Llosa? Vargas Llosa es un hombre que para recibir el premio Nobel anuló una sociedad offshore que tenía, él era un Panama Paper, igual que Macri, pero cuando iba a recibir el premio Nobel quedaba mal, una de dos, o estaba muy mal tener Panama Paper y por eso se lo sacaba de encima, o estaba bien y para qué la quitó. Este es el hombre que presidiendo este conglomerado, esta banda de sanguijuelas del mundo, viene a decirnos que está muy mal lo que el ogro filantrópico de la Argentina hace para enfrentar a la muerte, que no es bueno elegir entre el ogro filantrópico y la muerte, que es lo que está haciendo la Argentina. Recordemos lo que el personaje charlaba con Macri. Dígame una cosa, presidente, si usted gana las elecciones, ¿va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir la misma dirección que estamos, lo más rápido posible. ¿Está bien? Bueno. Qué risa, qué gente tan divertida, qué bien que lo estaban pasando. Cuando Macri decía eso, que faltaba poco para las PASO, la sociedad de la Argentina, la clase media que se había caído a pedazos por él, ya tenía decidido el cambio, que finalmente hubo, no hay neoliberalismo, pero lo hay en el poder real. No pensemos que esta gente fue derrotada. En la elección del gobierno, sí, pero ese es el poder político. Frente al poder real siempre será poca cosa. Le vamos a mostrar a Macri, a Vargas Llosa, lo que un niño es capaz de entender sobre la cuarentena, y ellos parece que no. Cuidémonos en la cuarentena, y a mí me parece que tenemos que respetarla mucho. Aunque no nos guste, a nadie le gusta la cuarentena, pero es por cuidarnos. Quedémonos en casa, cuando fuera. Afortunadamente ganamos este tiempo, le ganamos este tiempo, yo digo, a la muerte, porque es verdad que donde la pandemia se inició, antes de dar tiempo para alguna preparación, ha sido una catástrofe. Y eso es gracias exclusivamente a las medidas preventivas, a la única vacuna que tenemos, que es que la gente se quede en su casa, el distanciamiento social. Esto que dice Kicillof es algo que hemos conseguido nosotros. El gobierno lo pidió, pero lo hemos hecho nosotros. Lo hemos hecho cuando uno mira por la noche luces en todas las ventanas de la ciudad. Porque estamos haciendo nuestra cuarentena, salvo a aquellas personas que estamos, de alguna manera, autorizadas para cumplir con nuestro trabajo, por las razones especiales que no necesito comentarle. Pero después, todas las horas, todo es cuarentena, todo el tiempo guardado. Fíjese usted, asómese a la ventana y mire los edificios. En todos lados está la luz prendida. La ciudad sigue teniendo la mayor parte de los edificios, casi impidiendo que entre nadie, solo la gente que lo habita. Hemos aprendido, nos estamos cuidando, lo estamos haciendo muy bien. Así que es mérito nuestro que tenemos que sostener un poco más de fastidio, 15 días más, ojalá que sean solo 15 días más, y lo tenemos que bancar. No podemos romper con esta inercia. Sería inadmisible que el gobierno lo haga, porque francamente, ahí sí que nos quedaríamos desconcertados. Y otro tenor tendría nuestro comentario del próximo lunes. Porque además, mientras tanto, las cosas se van sobrellevando. No es como dicen ellos. Ellos, la élite económica, mediática de la Argentina, no es verdad lo que dicen. Mire, le vamos a mostrar tres o cuatro cosas y algunas voces. ANSES, con aumentos y bonos, las jubilaciones le ganaron a la inflación en el primer trimestre. Esto ya venía de antes de la pandemia. Es muy interesante, con los bonos y los aumentos, se le ganó, es decir, la inflación fue tanto y 8%, y los ingresos mejoraron un 13%. Mire, lo dice muy bien Banoli. Los números son concretos. El 90% de jubilados le ganó a la inflación. El 90% de jubilados le ganó a la inflación. Realmente creo que es un dato muy positivo. Creo que el gobierno, con muchas dificultades de todo tipo, la herencia recibida, el coronavirus, está dando respuestas. Voy a mostrar dos más de mil títulos que podemos entregarle. Uno particular que tiene relación con la ANSES, ya que estábamos escuchando a Banoli. Por la suspensión del pago de crédito a un jubilado, se va a ahorrar casi 20.000 pesos hasta junio. Estoy cerca de jubilados de la mínima. Tengo amigos de jubilados de la mínima. Nunca, desde hace cuatro años y más, habían estado mejor. Nunca. Por el bono de diciembre, por el bono de enero, porque no tuvieron que pagar los créditos que habían asumido. ¿Para qué? Para comprar medicamentos y para comprar alimentos. Para eso se habían endeudado. Ahora, hasta junio, ese dinero que tendrían que erogar está en sus bolsillos. Y otra más. Mire el total de la ayuda que se está ofreciendo en estos momentos. Este título va a ser significativo. ¿Cuánto ha puesto el gobierno para que las cosas estén de la mejor manera dentro de las posibilidades que hoy día tiene la Argentina? La ayuda estatal llega ya a 850.000 millones de pesos. Y mucho de esto, que es dinero que va al bolsillo de la gente, es consumo, es dinero que va a volver. ¿Cómo muchos sectores denostaron al Estado? Bregaron por destruirlo, lo endeudaron. Y ahora, ¿cómo realmente creo que todos los argentinos podemos ver la importancia que tiene el Estado? ¿Cómo el Estado es el único que puede garantizar un montón de beneficios, de servicios en un momento así? Los aspectos económicos para acompañar la lucha contra el coronavirus y las decisiones que se van adoptando, porque es tanto el martilleo de los medios de que se ha preferido la vida a la economía, que la gente termina pensando, bueno, la economía la dejaron de lado. La mentira es tremenda. Es algo que no se puede creer cómo se animan. Si todos los días tenemos informaciones de este tipo, o aparece el Ministro de Trabajo y nos dice esto, que tiene mucho valor. Probabilidad de que homologuemos disminuciones salariales de gente trabajando. Esto hay que descartarlo. El salario que está trabajando está protegido como siempre. Y cuando arranque la actividad va a seguir protegido como estuvo siempre. Nosotros el principal esfuerzo que estamos haciendo es sostener el empleo. Nos vamos a hacer cargo de hasta el 50% del salario. Se presenta algo así como 2 millones de trabajadores. No hay ninguna probabilidad de que homologuemos disminuciones salariales de gente trabajando. Hemos comparado la muerte y la vida entre Argentina y Estados Unidos. Pero también vale la pena hacerlo en términos económicos. El trabajo vale o no vale en la economía de un país. Mire lo que ha ocurrido en la Argentina. Este es un tuit del colega Edgardo Rovira que dice, resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo. Están los números que no veo, me quedaron allá muy chiquitos. Pero de lo que habla es de lo bajo que ha sido el nivel de pérdida de empleos. Mire lo que ocurre en Estados Unidos. Cambiemos para que usted vea lo fácil que ha sido para los Estados Unidos prescindir de la gente. 22 millones de personas perdieron su trabajo. Ahí está el dato. Porque a mí me gusta decirlo, pero también demostrarlo. Que quede claro que esto es así. El coronavirus en Estados Unidos se llevó a 22 millones de personas al desempleo. Nada que ver, pero absolutamente nada. Es mucho mayor todavía que la diferencia entre la vida y la muerte que establecíamos entre Estados Unidos y Argentina. Es extraordinario lo que se puede hacer todavía en la Argentina. Escúchelo a Moroni. Es que Argentina está en los que ha dado mayores protecciones, tanto respecto del contrato de trabajo, al prohibir los despidos, la suspensión de por fuerza mayor, con el tema de tarifas públicas, suspensión de desalojos, suspensión de ejecuciones hipotecarias. Hemos creado el ingreso familiar extraordinario. O sea, estamos entre los países que más protección ha dado al trabajador, tanto formal como informal. Ahora sí se puede ver lo que escribió en tuit nuestro colega Edgardo Rovira. Porque los números que son de su trabajo de investigación valen y no los tendríamos sin él. Desde el inicio de la cuarentena se registraron 5.386 despidos. De los cuales el 60% corresponde a 4 empresas y 7.223 suspensiones. Compárelo con el dato de 22 millones de personas que fueron al seguro de paro. 297.000 trabajadores tuvieron rebajas en sus sueldos. En 231.000 casos fue acordado entre empresarios y sindicatos. Hasta ahora el DNU del gobierno evitó despidos masivos. Es el Estado presente, el Estado ayudando. Es muy interesante algo que dice Leandro Santoro como para que lo tengamos en cuenta, para que sepamos siempre la diferencia que hay entre el Estado y solamente lo privado. Durante mucho tiempo escuchamos a los adalíes de la ortodoxia económica reclamarle a los pobres que aprendan a nadar. Y hoy le están reclamando al Estado que haga salvavidas. ¿Por qué? Porque mientras el Estado asistía con transferencias monetarias a la gente que estaba en los laterales de la sociedad, eso era un gasto público inmerecido, injustificado e inflacionario. Ahora, cuando sus propias empresas o las empresas para las que ellos laburan... Bueno, ya ve lo que viene por tiempo. Quiero hacerle escuchar y vamos a tratar el tema de la deuda. Pero, oh, somos muy ambiciosos en la preparación de nuestro programa. Quiero agradecerle a Sabrina Dalota, especialmente, traductora de la UBA, que nos prepara esos materiales que nosotros preparamos, como este que va a haber. No vamos a hablar de la deuda, pero vamos a dejar picando para mañana una especie de documento, algo que no se ha visto, de Cristalina, la Presidenta, la Directora del Fondo Monetario Internacional, para que usted, cuando mañana hablemos de la deuda, o cuando en la programación de C5N le hablen de la deuda y lo que hay que hacer con ella, sepa que la Argentina tiene no una parte de la razón, tiene toda la razón. Argentina ha sido muy concentrada en abordar esta crisis con la secuencia de medidas de salud, como el apoyo para las personas más vulnerables y los segmentos más vulnerables de la economía. El país está en un momento en el que van a poner en frente a sus créditos un propósito para la restructuración. Es un momento muy difícil para todos, pero, en particular, es difícil para los países que ya han entrado en esta crisis con desafíos complejos. De la misma manera que el virus se golpea a la gente con las precondiciones existentes que son más vulnerables, los más difíciles, se golpea a las economías con las dificultades preexistentes, los más difíciles. ¿Usted entiende que está hablando la Directora del Fondo Monetario Internacional? Y le da toda la razón a la Argentina. Mañana vamos a ir con la deuda, seguiremos hablando del coronavirus, estaremos a 48 horas de la decisión de Alberto Fernández de darle continuidad a esta cuarentena que ha permitido ganarle a la muerte, como dijo Axel Kicillof, y que ambienta esa satisfacción que provoca saber que los números de la Argentina no cayeron en el caos y la tragedia y el horror de otros países que no tuvieron mandatarios que decidieran el destino inmediato de nuestras vidas de la forma que lo han hecho aquí. La seguimos mañana, si Dios quiere. Pablo, por favor. Pablo, por favor. Pablo, por favor.